... Nuevos incidentes desde el barrio de Gamonal, en Burgos, esta noche. Es la cuarta noche de unas protestas que desde el viernes se han saldado con 40 detenciones y varios heridos. Policías y manifestantes han protagonizado carreras por la zona después de que algunos lanzasen piedras contra los agentes... ...y contra los bomberos que habían acudido a apagar unos fuegos. En la protesta aparecía ardiendo la caseta de las obras y varios contenedores. Los vecinos rechazan las obras para convertir en boulevard un tramo de la calle Vitoria de Burgos. Critican el gasto de 8 millones de euros en unos trabajos que consideran innecesarios. ¡No les peguéis! ¡No les peguéis! Estábamos tranquilamente en la avenida, no había ruido, no había nada. Pasaron estas familias, les han detenido, han empezado a cargar y como habéis dicho no hemos hecho absolutamente nada. Pedir su libertad, pedir que les suelten y pedir que nos dejen en paz. Lo estamos manifestando, pidiendo lo que queremos, lo queremos justo, que dé la cara al alcalde, que dé la cara que la tiene que dar y que nos dejen vivir, representarnos y luchar. Porque vamos a seguir luchando hasta que se vayan. Los vecinos de Gamonal mantienen una concentración permanente en el lugar de las obras para impedir que entre maquinaria y personal de las constructoras.